Los originales, Nueva Onda Perú y Clara Luz y para Tuquilla Perú Esta primicia me voy para siempre con mucho amor y cariño Ya me voy, me voy lejos para siempre, yo juré nunca volver a tu lado Terminó la magia de nuestro amor, se apagó el romance que tuvimos Ya me voy, me voy lejos para siempre, yo juré nunca volver a tu lado Terminó la magia de nuestro amor, se apagó el romance que tuvimos Tus engaños, tus manchados me alejaron, mataste con mentiras y falsías Ya se acabó la historia de nuestro amor, se murió como la flor de un día Tus engaños, tus manchados me alejaron, mataste con falsías y mentiras Ya se acabó la historia de nuestro amor, se murió como la flor de un día Bailando, gozando, una aguatecita, otra aguatecita, goza la vida, vive la vida Esta primicia para todo el Perú y el mundo entero Aquí te canta Clara Luz Ya me voy, me voy lejos para siempre, yo juré nunca volver a tu lado Terminó la magia de nuestro amor, se apagó el romance que tuvimos Ya me voy, me voy lejos para siempre, yo juré nunca volver a tu lado Terminó la magia de nuestro amor, se apagó el romance que tuvimos Tus engaños, tus manchados me alejaron, mataste con falsías y mentiras Ya se acabó la historia de nuestro amor, se murió como la flor de un día Tus engaños, tus manchados me alejaron, mataste con falsías y mentiras Ya se acabó la historia de nuestro amor, se murió como la flor de un día 30 de junio, así estaremos cantando en mi gran aniversario Todos quedan invitados para celebrar a lo grande en el local Río Hablador de Huachipa Ya me cansé de ti, me voy lejos de ti Y no vuelvo, te dejo, libre, libre tu camino Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir más a tu lado Es mejor separarnos para siempre Ya me cansé de ti, me voy lejos de ti Y no vuelvo, te dejo, libre, libre tu camino Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir más a tu lado Es mejor separarnos para siempre Una vueltecita, otra vueltecita, bailando, gozando Maratuquía, Perú Maratuquía, Perú Maratuquía, Perú Maratuquía, Perú Gracias.